Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo ocultar historia de Facebook a alguien. Comenzamos abriendo nuestra app de Facebook y entrando en nuestro perfil. Después pulsaremos sobre crear historia. A continuación, vamos a crear nuestra historia con normalidad. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Antes de publicar la historia, tienes que pulsar sobre la opción inferior de privacidad. Aquí, como solo queremos ocultar la historia a una persona, pulsaremos en Ocultar historia a. Después, seleccionaremos los usuarios a los que queremos ocultar la historia. Tras esto podemos volver a la historia y terminarla para después publicarla. Ya habremos ocultado la historia a alguien en concreto en Facebook. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.